Estimados, como muchos de ustedes han tenido dudas para poder emitir una boleta de honorario, quisimos hacer este video con los paso a paso. Para comenzar ustedes deben ingresar en internet a www.sii.cl y les va a arrojar el comienzo de la página de servicios de puestos internos. Ustedes deben ingresar su root y su número de clave y posterior a eso les va a aparecer esta página que es su perfil. Para comenzar, en la parte superior en el lado izquierdo, deben apretar la opción que dice Servicio Online. Se despliega un distinto ítem donde nosotros debemos buscar el que dice Boleta de Honorarios Electrónica. Posterior a eso, apretamos nuevamente donde dice Emisor de Boletas de Honorario. Continuamos con nuestra misma función, Emitir Boletas de Honorario Electrónica. Y acá se nos desplaya cuatro ítems donde nosotros debemos apretar el que dice Por Contribuyente. Acá tenemos dos opciones. En este caso, nosotros tenemos que indicar el que dice Indicado para los contribuyentes, personas naturales o jurídicas de segunda categoría de la Ley de Impuestos a la Renta que emitirán su boleta a contribuyentes obligados a efectuar la retención de impuestos por los honorarios que paguen. Por lo tanto, ponemos la opción que indiqué anteriormente, Continuar. Y acá ya nos arrojan los datos, en este caso, de la persona y tenemos que nosotros continuar con los datos, en este caso, de la empresa. Recordar que la boleta siempre debe ir emitida con fecha 5 de cada mes. En este caso, nosotros buscamos 5 de octubre del 2019, el RUT de la empresa. Nombre, en este caso, de la empresa. El domicilio donde estamos ubicados. Y en este caso, la región, región metropolitana. Y la comuna, que nosotros estamos ubicados en la comuna de Las Condes. Luego, que ya tenemos ingresados los datos de la empresa, empezamos a ingresar el detalle y valores correspondientes a las prestaciones profesionales. Ya, como ustedes saben, en su intranet, le aparecen los días 4 de cada mes, dos montos. Uno que es el valor más alto, por el cual ustedes deben emitir la boleta. Y otro monto que es menor, en el cual es el líquido que ustedes van a recibir, en este caso, de transferencia. Por ejemplo, acá en la prestación, ponemos renumeración. Ya sea picker o booster. Y ponemos el mes. Mes septiembre, que es el pago que estaríamos pagando el día 5 de octubre. Y luego, el valor. Ya, entonces, acá en el valor, ustedes deben indicar, como les mencioné anteriormente, el monto más alto, ya que ese va sumado al 10% que, de luego, se retiene. Por ejemplo, acá, ponemos un monto. Y ponemos confirmar la emisión. Acá ya tenemos la boleta, en el cual a nosotros nos va a salir detallado. Esto es como un borrador, en caso que ustedes vean que tienen alguna duda o algo, está algo erróneo, pueden poner retroceder y hacerlo nuevamente. Si está todo ok, ponemos emitir boleta de honorario electrónica. Y acá ya estaría nuestra boleta generada. La revisamos y tenemos abajo, en este caso, ver la boleta, enviar boleta por mail, emitir boleta nueva o emitir boleta por rellenado. Siempre deben apretar enviar boleta por mail. Y automáticamente se les va a enviar al área de finanzas. Entonces, nosotros ponemos enviar. Y acá ya habríamos terminado con nuestro proceso de emisión de boleta. Quienes no tengan los datos de la empresa, no duden, en este caso, en pedírmelos. Y serán enviados para ustedes, para que tengan también la información completa. Muchas gracias.